Comenzamos el año 2022 y así como el año pasado, Alesby acaba de impulsar un nuevo server de Egoland En este caso pues obviamente estamos hablando de la segunda temporada Egoland 2 Y ya se dieron a conocer los integrantes totales para esta próxima aventura Así que bueno, ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente los detalles Pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia viral y tendencia Así que te recomiendo suscribirte a este canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés súper informado Entre los integrantes confirmados tenemos a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De verdad que la mayoría de los nombres son súper súper raros Así que bueno familia, esta es la lista confirmada de todos los integrantes para esta próxima temporada ¿A quién apoyas tú? ¿Qué opinas y qué esperas? Déjalo por aquí abajito en los comentarios ¡Adiós!